Mis maravillosos ángeles del amor, ¿qué tenéis para los Géminis en estos momentos? A los ángeles que son portadores de mensajes, ¿qué mensaje tenéis para los Géminis? Os he dado tres opciones, para este San Valentín que está en camino, si les puede aportar alguna clase de guía en el momento que vean esta lectura. Bueno, pues os está hablando de niños y os está diciendo que vuestra vida amorosa se verá influida por los niños, ya sea porque vuestras relaciones de pareja, ya sea por parte de vosotros que tenéis hijos o por parte de vuestra pareja que tiene hijos, vuestra relación de pareja quizás no avanza hacia adelante por eso mismo, porque estáis teniendo complicaciones en ese sentido o en ese aspecto. Y vamos a ver química. Bueno, pues os están diciendo a los Géminis que tenéis mucha química con esa persona y sobre todo que sentís una fuerte atracción magnética hacia... hacia esa persona que os conectáis, aunque estéis en la lejanía. Una hermosa carta y... Bueno, ya que os están diciendo también a los Géminis que os sintéis identificados que tenéis que aprender a saber perdonar y aprender y sobre todo os tenéis que liberar del pasado y vivir la vida con más amor y el momento presente que es el que os toca ahora. Mira, aquí tenéis esta hermosa carta, así es que ya más o menos os está clarificando esta lectura, alguna situación de la que estáis viviendo, algunos Géminis que os sintáis identificados. Gracias, mis ángeles del amor.